Simplemente tratábamos de no pensar en esto, ¿sí? Nunca había visto deshecho a tu papá. Y mira, mira que lo conozco desde hace muchos años. Pues seguramente se siente culpable por no haber ido a ver a mi mamá. Todos, todos llevamos el dolor de manera muy diferente. No somos quien para juzgar. Trata de entenderlo y de acercarte a él. Acercarme a él, no, Pedro. Entonces, como una misión imposible, él siempre ha sido súper duro con nosotros. Acuérdate del dicho. Lo que tiene la olla es lo que saca la cuchara. Tu papá fue criado por tu abuelo. No tuvo a mamá. Murió cuando él era muy chico. Y nadie, absolutamente nadie, le enseñó a acercarse a las personas. Ulises. Dígame, maestra. ¿No sabes cuándo regresa a clases, Gabriel? Sé que es un momento muy difícil para él. Y seguramente necesita tiempo para recuperarse de lo de la muerte de su mamá. Pero tengo un tema muy importante pendiente con él y con su papá. Bueno, ayer que hablé con él me dijo que ya hoy iba a volver a clases. Pero igual y todavía no se siente bien. Es muy pronto para que supere todo esto. Pero precisamente por eso me urge verlo. Si hablas con él y le dices, por favor, que se comunique conmigo. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. De verdad, gracias por estar aquí conmigo. A pesar de las cosas que te dije y de lo que te sucedió. Gracias porque estás aquí. ¿En serio ya no te duele la cabeza? Es algo sin importancia. Lo único que quiero es que encuentren esos desgraciados que me asaltaron. Ya, no pienses en eso. Lo importante es que estás bien. En cambio, a mí todavía me duele el cuello y la cabeza. Es porque no te checaste. Tuvimos que haber ido al doctor. Si a mí por el simple asalto me hicieron una resonancia, a ti te hubieran checado. ¿Quieres que vayamos? No. La verdad es que yo no quiero regresar nunca a un hospital. Apenas sí puedo creer que mi mamá no esté y que mi papá no haya estado con nosotros cuando se murió. No seas así con tu papá. Para él, para él también esto fue muy duro. Sí, pero es que es diferente. Él era el amor de su vida y se supone que tenía que estar con ella en las buenas y en las malas. Y ve. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? Muy bien, señor. Gracias por preguntar. ¿Se le ofrece algo, señor? No, gracias, gracias. Gracias. ¿Tú cómo estás, hija? Con permiso. Enterramos a mi mamá hace dos días. ¿Cómo crees que estoy? Todos estamos igual, hija. Es algo que nos afectó a todos. Ay, por favor. Si a ti te hubiera afectado, hubieras hecho algo desde el principio. ¿Cuándo estuviste para nosotros? Ana, no me hables en ese tono y menos frente a Roberto. Tú también dejaste de visitar a tu mamá porque sentías lo mismo que yo. Sentías horrible ver la postrada en esa cama, ahí esperando su muerte, ¿no? Sí, y no sabes cómo me arrepiento de no haber estado con ella todos esos días. Pero ¿sabes qué? Yo sí la fui a ver y le pedí perdón y me pude despedir de ella y ella me pudo ver antes de que se muriera. En cambio, tú... Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora por qué se están peleando? Tu hermana. Tu hermana que sigue lo mismo. Ay, ¿yo? Yo no actúo como si nada pasara. Nunca has estado con nosotros, papá. Ni siquiera cuando nos enteramos de lo de Gabriel, lo apoyaste. La que estuvo con él todo el tiempo fue mi mamá. ¿Cómo que no la apoyé? ¿Quién le pagó la clínica? ¡Fui yo! Sí, ¿tú crees que con eso basta? No, papá. No vengas a querer que nos acerquemos a ti ahorita porque eso no va a pasar. Con permiso. No, no, no. No, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Los doctores fueron muy claros. El cáncer está muy avanzado y no hay nada que hacer. Solo es, solo esperar el final. Prometeme algo, mi amor. No. Prometeme algo, por favor. Que tú vas a unir a la familia, por favor. ¿Yo? Pero, mamá, ¿cómo lo voy a hacer yo? Si yo ni siquiera puedo conmigo mismo, mamá. Claro que puedes. Tú eres más fuerte que Ana, eres más fuerte que tu papá. Por favor, pase lo que pase, no te dejes caer. Tenles paciencia. No. Si te dejas caer, eso sí, eso sí me va a doler aquí. Mami. Mira, mi amor, con el cáncer puedo. Pero verte mal a ti, a tu papá, a tu hermana, eso sí me destruiría. No. No, te prometí que no lo iba a hacer y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No, mamá. No te vas a aguantar y lo vas a terminar usando. Ya, tírala. Aprende a dejarla ir. Tú no vas a poder conmigo. Tú no vas a poder conmigo, escuchar, tí. Tú no vas a poder conmigo. Ay, ¿por qué no se me quita este maldito dolor? No, 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 yo puedo. Uy, y además no me pueden ver así. No te pases. ¿En serio la tiraste? Sí, ya no existe. Mi mamá y tú tenían razón. Yo no la necesito. Qué bueno. Que no se te ocurra comprar más de esa porquería porque te mato, Gabo. No, 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 ya no. No te niego que está siendo difícil, pero yo soy más fuerte y hoy lo comprobé. Me da gusto. Oye, ¿y cómo seguiste por lo de mi tía? ¿Ya estás más tranquilo? Pues más o menos. Por eso hoy tampoco fui a la escuela. Oye, se me olvidaba decirte. La profa Renata me preguntó por ti. Sí es cierto. Se suponía que ayer tenía que hablar con mi papá. Se veía muy preocupada. Ya mejor dile a mi tío lo que pasó antes de que la profa hable con él. Recuerden lo que quedaron una vez pasada. Si la directora se entera de esto, expulsión segura. Sí, sí, no te preocupes. Le voy a contar todo. Es más, voy de una vez. Es hora de enfrentar todos mis problemas. ¿Bueno? Hola, ¿habla el señor Genaro Díaz? Sí, ¿y quién habla? Soy Renata Tellez, profesora de álgebra de Gabriel. Disculpe que lo moleste a esta hora, pero hay un tema muy importante que necesito tratar con usted. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Suscríbete al canal!